Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión tenemos en el canal el Huawei Watch GT3 en su versión SE. Así que si estás buscando un reloj inteligente para este 2023, entonces quédate porque podría ser una gran opción. Así que si te parece, comenzamos con el video. ¿Qué es lo que contiene la caja de este dispositivo? Contamos con el reloj inteligente. Aquí en este estuche tenemos el cargador en una sola pieza, el cual va a cargar a este Watch GT3 SE de forma magnética. Y en este otro estuche, un poco de papeleo. En este caso contamos con este color. Y podemos distinguir ciertos detalles que le dan cierta personalidad a este dispositivo. Por ejemplo, tenemos un marco donde están básicamente los números. En este caso del 1 al 60 como de un segundero, que obviamente solamente es diseño, pero le da una muy buena pinta. Por acá en el costado derecho contamos con el botón de acción, que justamente contamos incluso con un contorno en amarillo, que le da también más personalidad. Tenemos el altavoz, con lo que evidentemente podrás hacer y recibir llamadas desde la muñeca. Y tenemos un botón secundario de acción para tenerlo como un acceso rápido. Y en la parte trasera, todo el sistema de sensores, para poder monitorear diferentes situaciones. La correa con la que viene es de caucho. Pero actualmente ya en diferentes tiendas online, podrías encontrar diferentes correas que se adapten a tus necesidades en la correa de un smartwatch. Que por cierto, ya hablando en cuanto a precios, te cuento que este dispositivo, el Huawei Watch GT3 SE, tiene un precio en rebaja al menos, al momento de grabar este video, de un precio base de $4,999 a $3,999 en la tienda de Huawei. En ese caso, tendremos este color. Y podemos elegirlo también en color negro, que se vería básicamente así. En ese caso, te muestro las funciones que podrás encontrar directamente en este Huawei Watch GT3 SE. Mira, primeramente te cuento que las carátulas son totalmente intercambiables, podrás simplemente elegir la que más te convenza para ti. Si te desplazas hacia la izquierda, tendrás la frecuencia cardíaca constante que te va a estar midiendo, también la oxigenación en sangre. Tenemos en ese caso el monitoreo de actividad. Tenemos por acá el tema de la luna. También tenemos información del clima. Y también el monitoreo del sueño. En ese caso, son tarjetas que son personalizables y podrás agregar una antes que la otra o organizarla como tú más quieras. Si te desplazas hacia la parte de arriba, podrás simplemente acceder al tema de los mensajes, que incluso podrías responderlos. En ese caso, podrás responderlos ya sea con emojis, por ejemplo, o simplemente podrás responderlos mediante algunas respuestas rápidas que también son personalizables. Y podrías tú agregar la que más suelas utilizar como una respuesta rápida, ya sea en Telegram, en WhatsApp, o en alguna aplicación de este estilo de mensajería. Evidentemente, como tiene un altavoz, podrás escuchar música directamente desde la bocina de este reloj inteligente y podrás controlar el volumen de una forma bastante, bastante rápida. Pero podrás conectar audífonos vía Bluetooth para que si sales a correr, por ejemplo, simplemente lleves tu reloj, tus audífonos y dejes tu teléfono descansando en tu casa por si quizá la zona a la cual vas a correr pues no quieres ponerle atención a los mensajes o simplemente cuidar tu teléfono. Podrías simplemente salir de esta forma con tu reloj y tus audífonos. También contamos con memoria interna de este reloj inteligente con lo cual podrás agregar música directamente para almacenarla directamente en tu reloj inteligente. En este caso, si desplazamos hacia abajo podemos acceder a estos elementos como buscar el teléfono, bloquear la pantalla, utilizar la función de linterna para que en condiciones de poca iluminación te sirva de ayuda este elemento. El no molestar, la alarma, la pantalla siempre activa, la información de la batería, el día y si está conectado o no al teléfono tu reloj inteligente. En ese caso, si le picas a este botón de por acá podrás acceder a este menú porque tenemos Harmony OS con lo cual tenemos una interfaz bastante bonita que por cierto su pantalla es AMOLED y en verdad los escuderes se ven bastante, bastante agradables. Tenemos acá muchas más funciones todo lo que ofrece este reloj inteligente. Desde buscar el teléfono, alarmas, tenemos temporizadores, incluso la linterna, tenemos el modo de los mensajes, incluso este modo para poder analizar ciertas situaciones de modo de salud y que en conjunto con la aplicación de salud podrás tener esta información mucho más precisa como las terás completadas en cuanto a cuando te has levantado, beber agua, sonrisas y demás cuestiones que tú mismo podrás controlar en la interfaz. Tenemos también el tema del sueño, tenemos también el tema del ciclo menstrual por si eres dama, tendrás aquí un registro de estas situaciones, el estrés también, el clima, la brújula, oxígeno en sangre, actividad. Por cierto, este reloj te puede monitorear más de 100 modos de ejercicio. Evidentemente, los demás populares por acá, correr al aire libre, caminar al aire libre por acá, de este lado, bicicleta, bici fija, nadar en piscina, obviamente, este equipo está totalmente certificado para aguantar hasta 5 ATM, lo cual significa que es resistente a el agua y podrás con él nadar y monitorear tu actividad acuática. No es recomendable que lo lleves a la playa porque el agua de ahí es salada y es corrosiva, así que en piscina podrás sin duda llevar este teléfono y llevar este reloj y usarlo para monitorear tus actividades. Tenemos también montaña, en fin, tenemos más de 100 modos de ejercicio que aquí podrías agregarlos, buscarlos y poder monitorear tu actividad. También tenemos el tema de la frecuencia cardíaca por acá de este lado, contamos, déjame regresar, por el tema de contactos. Mira, tenemos un aspecto para que aquí mismo elijas los contactos, las llamadas y puedas de aquí hacer una o recibir una llamada gracias al altavoz y la bocina de este dispositivo. Tenemos Petal Maps, con lo cual podrás agregar simplemente una navegación y podrás guiarte mediante tu muñeca. De este lado tenemos obturador de cámara, barómetro, los contactos, la música y en ese caso el cronómetro. Así que tenemos un sinfín de elementos. También podrás agregarle juegos en la aplicación. Mira, dame un momento. Y ya hablando justamente de la aplicación, podrás aquí cambiar las carátulas para que la personalices a tu gusto. Tendremos muchas, muchas, muchas. Una tienda incluso para que compres algunas carátulas quizá que estén mejor diseñadas. Tenemos muchas opciones y aquí podrías encontrarlas. ¿Ok? Acá de este lado tenemos también el tema del monitor de la salud, la música, que aquí mismo podrás mandarle las canciones al propio reloj. Tenemos el tema de la App Gallery, que podrás colocar aquí aplicaciones. Justamente tenemos ya unas cuantas y poco a poco están agregándose más. Por ejemplo, una calculadora, tenemos navegaciones, tenemos de música, de la cámara. Tenemos varias, varias para poder aquí hacer un poco más de cosas de las que ya vienen en este reloj inteligente. Tenemos también el tema de la alarma, pronóstico de clima, los contactos para poder guardarlos en el teléfono. Y aquí mira, lo que te comentaba al principio, las respuestas rápidas. Podrías aquí agregar la tuya, personalizada, la que normalmente puedas responder de forma instantánea. Así que sin duda, una aplicación para el reloj bastante de las más completas que existen actualmente, que por ejemplo, para la aplicación del sueño te va a dar mucha información y muchos consejos para poder mejorar en este ámbito. Así que este fue el primer acercamiento que tenemos con este Huawei Watch GT3 SE. Cualquier duda que quieras saber, que quieres que investiguemos y hagamos una segunda parte para un video complementario sobre este dispositivo, déjalo en los comentarios. Así que sin duda, una versión interesante de la familia GT3 de los relojes inteligentes de Huawei. Así que recuerda, cualquier duda, déjalo en los comentarios y dale un buen like a este video si te ha gustado y quieres más información de este dispositivo. Así que, no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.